La imagen de crítica y humillación de Felipe en Mallorca se está extendiendo en las redes sociales. Un encuentro en alta mar, un bikini y los dedos ágiles de los fotógrafos que cubren la Copa del Rey de Vela en la que participa Felipe Ví han sido los ingredientes necesarios para tener la imagen más divertida de su majestad en los últimos años. Ya contábamos en Vanitatis con todo detalle la primera aparición de los reyes en Mallorca, inaugurando su estancia en la isla con la visita al club náutico de Don Felipe, Doña Leticia y sus hijas. Tras la despedida de los reyes y el arranque de la jornada de regatas, no son muchos medios los que se echan al mar para seguir la etapa, dado que, reconozcámoslo, toda la atención se la suelen llevar la princesa Leonor y la infanta Sofía. Y seguro que los fotógrafos que decidieron no seguir la regata este jueves lo están lamentando, ya que solo unos pocos han podido obtener esta imagen tan curiosa de Don Felipe, en la que lo vemos charlando desde la cubierta de la IFOS con la tripulante de otro barco que navegaba en aguas mallorquinas. Una joven rubia que tomaba el sol en bikini y que se ha convertido en la protagonista, muy a su pesar, de esta fotografía que se está convirtiendo en viral, corriendo como la pólvora por las redacciones. La chica tuvo el pudor de taparse con la toalla para hablar con el rey y el resto de la tripulación, pero lo hizo solo por delante, sin percatarse de que detrás de ella estaba el barco de prensa, por lo que, quisiera o no, su cuerpo en bikini saldría en la foto. Tampoco es que el rey vaya hablando con todos los ocupantes de los barcos con los que se cruza en su travesía, ni que la chica le pareciera tan atractiva que quisiera hacer un alto en el camino. Resulta que la joven en cuestión es Martina Jaúdenes, tan conocida de Don Felipe que es su ahijada. Es hija de Eugenio Jaúdenes, íntimo amigo del rey y muy conocido en el mundo de la vela por ser armador de varias embarcaciones. De ahí que la chica no dudara en levantarse y saludar, no solo a su padrino, sino a varios tripulantes de la IFOS, a los que conoce desde hace muchos años. Hace dos años, Don Felipe fue uno de los asistentes a la boda de Martina con Luis Abascal, propietario de un grupo de restauración. Pero en aquel entonces, aquella boda, celebrada también en Mallorca, no tuvo tanta relevancia como la jornada de ayer de las regatas, gracias a esta curiosa imagen, que seguro algo le favorecerá para su negocio. Y es que la ahijada del rey es toda una influencer en las redes. Hasta este viernes cuenta con más de 20 mil seguidores y no descartamos que, después de que la fotografía haya dado la vuelta al país, esa cifra aumente de forma notable. Tampoco le vendrá mal para su empresa, Mundoce, especializada en cosmética natural y vegana, y que ahora está teniendo una publicidad gratuita con la que no contaba. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.